y sentir la diferencia. Julio es el mes del Día del Padre y el mes de la fuerte liquidación de lentes de sol de la óptica estera Hinchuk. Con descuentos, escuchen bien, hasta el 70% en todas las colecciones de lentes de sol. Ese bar que le va a quedar barba a la papá, bueno, se lo podés encontrar entonces en la óptica estera Hinchuk con descuentos del 70%. No te pierdas esta oportunidad y pasá por cualquiera de sus siete locales. Cinco en Montevideo y dos en Punta del Este abiertos durante todo el año. Bien. ¿Qué tenemos hasta el momento sobre el caso Morávito? Bueno, hay una persona, un ruso, con prisión preventiva en este momento por entender que colaboró con la fuga de Morávito. De hecho, la investigación que arroja hasta el momento públicamente es que esta persona rusa tenía una estrecha relación con Morávito, le llevaba comida y ropa a cárcel central durante este tiempo. ¿Qué más surgirá de la investigación? No lo sabemos todavía, pero suficiente como para ir podiendo empezar a hacer un puzzle sobre el tema. Tenemos en este momento para repasar primero el tape con la última información. Este miércoles se allanó el restaurante y pizzería Italian Style en Sorano García y Miñones en Punta Carretas. Fueron detenidos el dueño y la cocinera, ambos de ciudadanía rusa y un italiano que es amigo del dueño. Viven allí y la policía sospecha que ayudaron al mafioso italiano en su vida. El procedimiento sorprendió a los vecinos. Me parecía raro, el restaurante era un restaurante que trabajaba muy poco, pero nunca despertó la sospecha nuestra de que pudiera estar vinculado a algo de esto. ¿Tenías contacto con los dueños? Buenos días, como buenos vecinos y nada más. Mi defendido tenía un comercio vinculado a la gastronomía y bueno, en ese marco fue que se conocieron y era un cliente. ¿En qué sentido vio el fiscal? ¿Qué fue lo que determinó? Porque habría, en prima fase, como le decimos nosotros, habría colaborado con la evasión, por decir así. ¿Lo habría llevado hasta Minas? En realidad, sí, hubo un traslado, donde además participaron otras personas, pero bueno... ¿Los otros dos delincuentes que habían escapado? Ellos sí, bueno, fueron recapturados, también se tiene la declaración de esas personas, pero bueno, no mucho más. Un saludo para nuestro compañero, también supo ser panelista de esta boca, Miguel Chagas. Tenemos en este momento un móvil en vivo con Celso Cuadro porque al tiempo que se allanaba acá en Punta Carreta, se allanó también en Maldonado. Celso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Victoria. Saludos para todos. Buenas tardes. ¿Qué surgió de los allanamientos por tus lares? Bueno, se allanó un comercio en la barra de Maldonado, un comercio que en algún momento fue del rubro gastronómico, pero que ahora ya tiene otro rubro, no es el mismo pizzería, porque en realidad donde se instala la primer pizzería es allí en La Barra, no es en Montevideo. Después continúa, ellos se trasladan a Montevideo, la inauguración la hicieron justamente allí en la barra de Punta del Este, y después ese comercio, bueno, sí optan por llevárselo a Montevideo. Era algo similar a lo que se allanó allí en la capital del país. Pero pará, ¿alguna vez vendieron pizza ahí? Sí, 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 vendían pizza, sí, 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 también. Y Rocco Moravito, recordemos, está desde el año 2013 en Uruguay, era sido concurrente a ese lugar y mantenía una relación de amistad con este ciudadano ruso desde hace mucho tiempo, no de ahora, de los últimos tiempos. Inclusive era invitado este ciudadano ruso, al igual que otros, a la chacra, que se dijo en un principio, y esta información salió inclusive del propio Ministerio del Interior, que era sobre la ruta 39, y yo te voy a aclarar que no es en la ruta 39, es muy cerca de Pandiazúcar, y cerca de la laguna del Sauce, puntualmente. ¿Esa chacra fue allanada? Y está por ruta 9, no por la ruta. Esa chacra fue allanada, esa chacra fue diseñada por Rocco Moravito, fue construida, él pagaba a los constructores, al arquitecto, porque él quería hacer algo muy especial allí, y hasta llegó a vivir en ese lugar y a invitar a reconocidas figuras y amigos, porque hoy prácticamente nadie conoce a Rocco Moravito, pero Moravito, que era Francisco Capeleto en aquella oportunidad, era muy conocido en la zona, muy conocido en la zona. Yo tuve la oportunidad de hablar con gente que trabajó inclusive allí, y observaban los movimientos que había, las fiestas, las tertulias, los asados, bueno, todo eso allí en esa chacra. Él después la chacra la vende, porque, bueno, o por lo menos cambia de nombre, en estos casos nunca se sabe si es que se vende o a quién se vende y demás, también a un ciudadano extranjero, y él se va a vivir a la casa de Beverly Hills, la casa que mostrábamos tiempo atrás, allí es donde se instala con su familia, y es allí cuando suceden los problemas con su esposa, y él opta por separarse y se va a vivir a un hotel en Montevideo, donde después es capturado. Esos son los últimos pasos antes de ser capturado en el año 2017, en septiembre del año 2017. Pero esta casa fue allanada. También fueron allanadas dos casas más en Piriápolis. ¿Por qué? Porque eran casas de personas amigas a Rocco Moravito. Hay individuos... ¿A Moravito o a Capelotto? ¿Amigas de quién? ¿De Capelotto? Bueno, y es el mismo, Francisco Capeleto. Capeleto o Capeleti, como sea, perdón, no sé bien cuál es el apellido que usó. Bueno, pero estamos hablando de la misma persona. Claro, claro, pero digamos, bueno, pero obviamente no es solo un tema de nombre, sino de identidad. Era conocido, claro, pero era conocido en aquel momento por Francisco, era Francisco para todo el mundo. Francisco, el italiano, Francisco. Es así como se lo nombraba y lo que se sabía en aquella oportunidad. Ah, pero digamos, es en torno de personas. Es en torno de personas que incluso con las que has conversado me contabas. ¿Conocían las denuncias que tenía en Italia? ¿O realmente él de acá se dedicaba a, no sé, a... ¿A qué se dedicaba acá? No, no, no. Y él se dedicaba al negocio de las hojas, se dedicó acá. Bien. Durante mucho tiempo. Ah, por eso, entonces no es solo que no conocían, no era un tema de nombre, era un tema de identidad. Era un tema de identidad, por supuesto, sí. En aquel momento se lo conocía como Francisco Capeleto. El de la soja. Inclusive él decía que tenía... El de la soja. Producto rural, compró animales, llamó la atención en algunas ocasiones. Por ejemplo, compró en una ocasión muchos animales y los terminó vendiendo por debajo del precio que los había comprado, porque simplemente se enojó por algunas cosas. Inclusive se enojó con los constructores también de esa chacra. No hicieron lo que él pretendía y es allí cuando él dice que, bueno, se quiere desprender de ella. Cada tanto como que se enojaba y se iba a dar lugar, ¿no? Es decir, ese era el modus operandi que tenía en Punta del Este y en todos los alrededores. Se ve que se enojó en cárcel central y se fue del lugar. Bueno, pongámosle así, ¿por qué no? Yo ayer estuve hablando con la abogada de él. Nos contaba que, bueno, en realidad... ¿Es Betiana Díaz todavía? Betiana Díaz, exactamente. Ayer dábamos cuenta en Telemundo del contacto. Estuve al lado de la esposa de Moravito, estuve al lado de su hija, la joven de 17 años. Bueno, y ellos contaron que en realidad le manifestaron al fiscal, porque la fueron a buscar al colegio a la menor y demás, fueron más de 10 policías. Y ellos entendieron que las estaban presionando. La fiscalía y la Interpol... Pará, perdón, perdón que te interrumpia, Celso, perdóná. ¿La policía fue a buscar a la escuela a las menores? No, fue a buscar la dirección de la casa. Querían saber dónde estaba viviendo ahora la esposa de Moravito. ¿En qué lugar específicamente? Fueron, presionaron en el colegio y en el colegio no le dieron la información en principio. Le dijeron que si traían una orden judicial se la iban a dar. Y se la dieron cuando trajeron al poco rato, llegó una orden judicial. Y le tuvieron que brindar la información. Después fueron, interrogaron, conversaron con la esposa de Moravito, pero además ella quedó muy nerviosa, igual que su hija, le manifestó eso a la abogada. Y fueron y pidieron una reunión con el fiscal. Para explicarle y para contarle que ellos no tienen datos, no tienen información, y que él no se ha puesto en contacto en ningún momento con la familia. Bien, sí, y que por favor además la prensa tengamos para con ellos un trato con especial sensibilidad, ¿no? Obviamente. Y sí, porque ellos transitan libremente, o sea, no están acusados de nada, ¿no? No, no, por supuesto. Estamos hablando de una menor, una menor de 17 años, plena adolescencia, y viviendo toda esta circunstancia que no debe ser nada fácil. En el caso de los allanamientos, puntualmente no encontraron nada importante. Sí algunos documentos y algunas cosas, pero en realidad lo que estaban buscando o yendo a lugares donde él habitualmente se lo veía, ¿no? Es ahí puntualmente, porque se hizo todo al mismo tiempo, ¿no? En Montevideo y también en Punta del Este y en la zona de La Barra y allí en Piriápolis. Pensaban que de repente podía estar escondido en alguno de estos lugares y no lo encontraron. Y bueno, hasta el momento no aparece, ¿no? Bien. Celso, muchísimas gracias por la actualización de la información, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo para ti. Nuestro invitado, Juan Carlos Fernández Lechini, ex juez penal. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay un ruso con información sobre el paradero de Morávito, obviamente, con prisión preventiva, no sé dónde está ubicado geográficamente. Tengo entendido que su defensa pedía que fuera a cárcel central. La pregunta es, ¿va a hablar si tiene ganas? ¿Cómo se sale de este brete? ¿Que el ruso va a hablar si tiene ganas? Sí, lógico. Y bueno, sí, está entre los derechos de él. Por supuesto. ¿Y cómo se sale de este brete, digamos, de parte del Estado, encontrando a la persona? Nada más, simplemente. Hoy en día, con el nuevo Código de Proceso Penal y los ajustes a figuras delictivas, esto va para los abogados, les pregunto a ustedes. Entonces, ¿existe acá la posibilidad de la preglación, no? No estoy hablando del testigo protegido. La preglación, o sea, que puedan dar información contra impunidad. Sí, sí. ¿Eso existe acá? Existe, existe, existe. Es decir, el código actual es un código moralmente desvalorado, ¿no? Que invita a este tipo de cosas. Si me das esto, te doy aquello. Si me das lo otro, te reduzco aquello y todo aquello. Si te pones en contra de aquellos, te damos un trato preferencial. En fin, apunta a... Tal vez apunta a este nuevo código a lo que es realmente el ser humano, ¿no? A los defectos del ser humano. Sí, a aprovechar vulnerabilidades y fortalezas, en realidad. Exactamente, exactamente. Haciendo del derecho penal, digamos, o del ámbito penal, el ámbito de las choques, ¿cómo diría? Está bien, vamos a seguir con este término. Vamos por el mal mayor y dijimos de lado el mal menor. Debilidades humanas. Bien. Perdón, ¿querías decir algo, Pablo? No, sí. Yo, con Juan Carlos, discrepo en el tema del código. A ver. Yo pienso que el tema de los acuerdos abreviados son una herramienta muy importante. De hecho, creo que en el caso este de acá, el del ruso que tenemos, no hay forma de sacar la información si no se le da determinado tipo de beneficio para una eventual pena que pueda tener. Eso es una realidad. El ruso está complicado, recontra complicado. Cada vez que pasan las horas, más complicado está todavía. No solo acá en el artículo 197, creo que es el encubrimiento, si bien tiene una pena de tres meses a diez años, crees que es, ¿no, Juan Carlos? Algo así es de tres a diez años. La mínima es de prisión y la máxima es de penitenciaría. Correcto, correcto. Pero el guarismo, el abanico que tenés ahí es bastante amplio. Entonces, no es lo mismo un encubrimiento bastante leve que haber ido, llevarlo, trasladarlo, no decir nada, haber ido a visitar. Creo que la mejor opción que tiene acá este ciudadano ruso es hacer algún acuerdo abreviado, colaborar con la fiscalía, brindarle alguna información para que la pena que le va a recaer, porque le va a recaer y no tiene otra vuelta, si da lo bastante leve. Que no hubiese pasado con el código anterior, porque el código anterior lo procesan por encubrimiento. Sí, el tema también es que, como insistimos en la presunta inocencia de Moravito, puesto que está simplemente acusado, ¿no? No es un juicio que haya tenido lugar en Italia. Ahora, si fuera no culpable y se tratara de uno de los líderes de la mafia calabrese, como se le adjudica, creo que puede ser mucho más dura la pena para el ruso fuera de la cárcel que la que pueda comerse aquí o no. Eso tendría que valorar el ruso, ¿no? Yo estoy hablando objetivamente del tema procesal penal. El tema después de lo que pueda pasarle con el ruso, la mafia, es otro tema. Pero tiene que ver, porque como yo en el nuevo código invito a personas a que traicionen, entre comillas, desde el punto de vista sociológico, está bien dicho, a que traicionen a su ámbito, después lo tengo que proteger o tengo que desfigurar su identidad para evitar las represalias. O sea, es una perversión dentro de otra perversión. Ese bueno, ¿qué quiere decir? ¿Así funciona? ¿Qué vamos a hacer? Claro, sí. Es lo que hay, es lo que vino. No pertenece a nuestra cultura, pero está impuesto. No pertenece a nuestra cultura, pero ya va a pertenecer, porque es como una marca a fuego, ¿no? Ya la tengo. Pero no está pensado para la cultura nuestra, digamos, en un sentido amplio y genérico, sino que me parece que lo que está pensado o debería estar pensado es para lo que podríamos llamar, entre comillas, cultura del AMPA, del mundo delictivo. Y a mí me parece que, sin ser muy experto en temas de cultura delictiva, pero, en fin, más o menos lo que hemos vivido algunos años, sabemos que entre los delincuentes este tipo de cosas no funcionan. O sea, entre los delincuentes pesados, entre la gente que se dedica al delito como una actividad permanente, profesional, continuada en el tiempo, bueno, hay ciertos códigos que se respetan. Porque, de alguna manera, si los delincuentes habituales y consuetudinarios no respetaran esas, llamémosle, reglas del oficio, por llamarla de alguna manera, todo el mundo delictivo caería y, prácticamente, desaparecería el delito de la humanidad, cosa que no ha ocurrido ni va a ocurrir nunca. Por lo tanto, me parece que ese enfoque de pensar que esto es una especie de coacción para el delincuente, entonces te doy esto y tú te beneficias. Al delincuente duro, al delincuente que sabe lo que se expone, me parece que esto no funciona. O sea, puede funcionar en la mente de alguien que está, digamos, que concibió esta iniciativa en una sociedad como la norteamericana, porque todos sabemos que esto viene de allí, todos sabemos que viene de allí, donde se concibió esto en función de esos criterios. En Uruguay eso no funciona y sabemos que no funciona. Es más, cuando se empezó a aplicar el código, los delincuentes quedaban sorprendidos cuando decían, ¿cómo? ¿Me van a soltar? Me acuerdo, el primer caso, cuando entró en la aplicación del código, un policía que llevó a un delincuente que lo había agarrado por 18, que había robado algo, no sé qué, y cuando lo llevaron y lo soltaron, decían, ¿cómo? ¿Ya me soltaron? El propio delincuente. El policía después tuiteó en las redes sociales, miren, llevé a un tipo allí y lo soltaron. O sea, ¿qué estímulo tiene el policía? ¿Qué estímulo tiene la autoridad? No mezclemos cosas, ¿no? No, no, pero todo tiene que ver, Victoria. Bueno, pero, a ver, una cosa es lo que se entiende por acuerdos abreviados cuando en realidad... ¿Y así lo soltaron por un acuerdo abreviado? Bueno, pero porque habrá devuelto lo que robó, habrá confesado y aceptado lo que hizo. Son escenarios distintos. Acá estamos... Esto no es un tema de juicio abreviado, esto es un tema justamente del trato, que es lo que significa el concepto de operación. Diferencial a las personas a cambio de o en beneficio de o en procura de un bien mayor. En este caso, ¿cuál es el bien mayor? Atrapar a Morávito y que vuelva a enfrentarse al sistema como corresponde. Pero aparte, a ver, al fiscal, ¿qué le puede...? Le preocupa, por supuesto, digo. Pero no creo que le preocupe demasiado el tema del... Digo al ruso porque no sé el nombre, sinceramente. Del ruso en cuanto a la pena que le podrá dar o no, lo que le importa es lo que decís vos, a la fiscalía, lo que le importa es agarrar a Morávito. Si le vamos a dar un año más, un año menos al ruso, ese es otro tema. Y eso va a quedar en el olvido. ¿Y qué tanta diferencia le va a hacer al ruso, ese año más o ese año menos, contra lo que en realidad puede ser una consecuencia a la italiana y que parezca un accidente, de hablar? Bueno, pero eso yo no lo puedo... Si es que estamos hablando de un mafioso. Exacto. Todavía eso está en la duda y deberíamos presumir la inocencia. Pero además si hay alguien que está colaborando con la fuga de una persona que vamos a suponer que realmente es el líder o fue el líder de la mafia calabresa, tú sabes a lo que te estás exponiendo. Y sabes muy bien que si te agarran, bueno, cómo tenés que proceder. Me parece que no estamos hablando de ninguna improvisación en este caso. No, pero yo no sé. Y no hay código que pueda con eso, no hay código legal que pueda con eso. Seguramente hay un código paralelo que sí pone las reglas. Yo solo estoy diciendo las herramientas que tiene nuestro nuevo proceso penal para lograr alguna ventaja en la investigación. Nada más después, si al ruso le da... No, incluso a ver, a los que falsificaron los documentos, ¿qué tan fácil es conseguir el sellito, el cartoncito? Seguro que hay que ir tras ese delito también. Pero en este momento vamos a tratar de llegar a Morábito, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves, Alfredo? A mí me llama la atención el tema de lo que decía el fiscal de nuestra cultura. Yo realmente soy analfabeto desde el punto de vista jurídico. Juez, no fiscal. Bueno, perdón, juez. De nuestra cultura, ¿hay una cultura uruguaya del tema de los códigos? Yo creo que hay una cultura universal. No entendí el razonamiento ese, porque me parece que este tipo de código de proceso penal se ha aplicado, se está aplicando a nivel de todo el mundo, o de gran parte del mundo, ¿no? Y nosotros estamos un poco, veníamos de atrás. Explico, explico, explico. La cultura jurídica sudamericana y europea es la continental. La cultura inglesa, norteamericana, es la anglosajona. Esta última se basa en el leading case. La cultura jurídica continental se basa en lo que establece la ley. Del punto de vista procesal, la cultura procesal, continental, penal, se basa en que el Estado tiene que probar su caso contra la persona. La cultura procesal norteamericana, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, a ver, el Estado probará su caso contra el indagado, haciendo caer o explotando las debilidades de su compañero de organización, fulano o mengano, y en su caso, por ejemplo, sometiéndolo a largas preventivas en las formalizaciones. Implícitamente, el mensaje es, colaborá y entonces vas a tener un trato privilegiado. La cultura nuestra procesal no era esa. La cultura nuestra procesal era, responde o responde por lo que tú hayas hecho. Y no tienes ni obligación, ni privilegio de estar, entre comillas, si me permiten, buchoneando a nadie. ¿Eso cambió ahora? Y eso está cambiando ahora. Porque la gente dice, a ver, ¿qué tengo que hacer para salir de acá? Y bueno, buchonea a fulano, ah, pero no, pero va contra toda mí, va contra lo que aprendí en el barrio desde que nací. Sí, sí, porque ser buchón, digamos, es... Entonces ustedes me dirán, bueno, pero lo que aprendió allá es lo malo, si nosotros pensamos que es lo malo. Ellos piensan que no es lo malo, ellos piensan que es lo bueno. Y si yo les recuerdo a ustedes que es posible que nosotros estemos integrando una sociedad distinta de la que están integrando muchas personas, por ejemplo, en los palomares, en el borro y en todo lo demás, capaz que ustedes se ponen a pensar y dicen, caramba, así que nosotros lo que queremos hacer es, con nuestras pautas culturales, pasarle por arriba a las otras pautas culturales. Caramba, capaz que los que estamos mal somos nosotros y no ellos, pero me refería... Es decir, ¿entonces juguemos con las reglas del juego? Me refería... No, yo lo que decía era, lo anterior era, el proceso anterior era, señor fiscal, pruebe su caso, ¿sí? Estos son los materiales que usted tiene. No se puede valer de la debilidad de nadie ni de la preventiva de nadie. Bueno, pero la figura del testigo existe siempre. Sí, pero no... Es su aporte a la causa. Pero no el testigo protegido, no... La contraprestación, por eso. No la entrega vigilada, no los acuerdos de impunidad, no la entrega vigilada, no el agente provocador, etcétera, 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 que son cosas desconocidas para nosotros. Pero si la delincuencia evoluciona en su capacidad de inteligencia y performance, ¿no es justo que también lo hagan las herramientas jurídicas y penales? Bien, el presupuesto de ese razonamiento sería que el proceso norteamericano, el proceso anglosajón penal, es la avanzada y no el retroceso cultural. Si es la avanzada, sí, avancemos. Si es el retroceso, no, no retrocedamos. Ahora, yo no soy... A ver, a ver, yo no soy capaz... Dejemos, si quieren, algo tan teórico y tan... Bajemos a tierra. ¿Qué haces con el ruso? A ver, no soy capaz de decirles cuál es la cultura buena y la cultura mala. Solamente la que me gusta a mí y la que no me gusta a mí. Pero yo no puedo zanjar esta discusión con ustedes ahora. Bien, pero ¿cómo lidiás con un caso como este? El ruso, lo que hay que hacer con el ruso es decirle, a ver, señor, yo tengo contra usted esta prueba, esta, esta y esta. Lo voy a llevar a juicio y voy a pedir su condena. Nada más. Y el abogado del ruso dirá, bueno, yo tengo como contraprueba esto, esto y lo otro. Vamos al juicio y voy a tratar de que lo absuelvan. Nada más. Y se terminó. Ahora, dentro de tres meses, pedir más preventiva para que el ruso se ablande, no. Me parece que no. Si por ahí viene alguien, digo, yo no estoy diciendo que esto esté ocurriendo. Pero si estamos pensando en esto, no lo acompaño. Me parece que no, me parece que no estaría bien. Según un cierto plexo de valores que ustedes pueden compartir o no conmigo. Pero yo soy solo una persona que vengo y opino de una cosita. No pretendo imponer nada. ¿Qué le ha llamado más la atención basado en su experiencia de este caso? De lo que se conoce. Desde un DVR que no capta imágenes, 48 horas antes de la fuga. Más de 6, 7 horas. Nada me causó sorpresa. Nada. ¿Por qué? Porque nada. Porque que ocurra eso en el Estado, lamentablemente no me causa sorpresa. Y ahora que estoy desde otro lado me doy cuenta de cosas que antes no veía. Y que ahora sí las veo. Pero entonces es una sucesión de opciones. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué cosas? El mal funcionamiento del Estado en términos abstractos y amplios para incluir un conjunto de situaciones que van desde lo descuidado hasta lo doloso. ¿Sí? ¿Incluido la justicia, doctor? ¿Eh? ¿Incluido la justicia, doctor? No, no, yo no estoy pensando en eso. Como hablaba del Estado en general, quería saber que también incluía la justicia. No, no, estoy pensando en los servicios de seguridad del Estado. Ah, bueno, entonces es bueno aclarar. Está pensando en la fuga de Morábito. Claro, porque... Bien. Claro, porque cuando tú me preguntaste qué le causó más... ¿Qué le llamó más detención? Aquí no hay un juez cuestionado, como diciendo, doctor, ¿por qué liberó a esta persona cuando no correspondía? No. Hay una... un retiro sospechado. Y no, a ver... El ministro Bonomi dijo que fue porque una fiscal pidió la Cámara, dijo el ministro Bonomi. Bueno, digo lo que dijo el ministro Bonomi. La verdad, esa interna entre ellos no la sabría... Pero lo dijo públicamente, no es una interna. Bueno, pero... Dejemos ese aspecto de al lado. Los días dijo que yo estoy muy poco enterado. ¿Me puede explicar la diferencia entre encubrir y ser cómplice? Porque, en definitiva, ¿de qué estaría acusado el ruso en concreto? El ruso, yo pienso que de lo que está acusado el ruso es de esconder a Morabito de la justicia. Es decir... ¿Eso es ser cómplice o...? Eso es encubrir. Ser encubridor. Eso es encubridor. Eso es ser encubridor. ¿Son delitos distintos? ¿Implican penas diferentes? La complicidad es una forma de coparticipación. El encubrimiento es una forma independiente de autoría, de cometer un delito. El encubridor no participa con Rocco Morabito en las cosas que a él se le imputan. El encubridor, teóricamente hablando, estoy en un momento posterior a la fuga de él y sin participar en el acuerdo y en el plan de fuga y en la concreción de la fuga, acepta esconderlo para que la policía no lo vea. Eso es un encubridor. El cómplice sería una persona que participara de la fuga, por ejemplo, llevándose las cámaras o, por ejemplo, pagándole a alguien o, por ejemplo, alguna cosa de esas. Encubridor o autor, según los casos, digo, no quiero que me caigan acá. Ahora, el móvil por el cual esta persona habría en el mejor de los escenarios. Encubierto, amor hábito. ¿No importan? ¿No hacen a la investigación? ¿No hacen a...? Los móviles de un encubridor pueden ser desde móviles de afecto personal a móviles de interés pecuniario. ¿Sí? Sí, o miedo. Claro. Bueno, pero en ese caso capaz que estaríamos hablando de un no delito, porque si yo por miedo... Otra víctima más, está bien. Otra víctima más. Ahora, si yo encubro a una persona por criterios de solidaridad que se puedan compartir inmediatamente desde el punto de vista sociológico o no, o cobro dinero por eso, entonces de repente al fiscal o al juez capaz que no le caen de la misma forma. Déjenme abrir un paréntesis acá para recordarles a todos que, por eso que acaba de decir usted, Fernández Lechini, efectivamente hay quienes entienden, y de hecho su propia abogada defensora que habló con nosotros en el programa, que a Rocco Morábito no se le estaban garantizando los derechos básicos. No es que justifica su huida, pero explica por qué lo hace con ese criterio, ¿no? Es decir, que Uruguay no estaba garantizando los derechos que le asistían procesalmente, porque en realidad lo iban a terminar extraditando, y estábamos ante un caso de un juicio con ausente, con persona ausente, y por ende se sintió tan atrapado, sin derechos garantizados, que se fuga. O sea, me va a decir que tal vez eso es lo que también comparte o entiende el ruso, y entonces por eso lo encubre. Bueno, ahí hay dos perspectivas, digamos, a ver, imaginables, no digo admisibles. Una, desde el derecho justo o el derecho natural. Que yo diga, bueno, mire, esto formalmente hablando, lo que se hizo en Uruguay está bien, pero materialmente está mal. Entonces yo ayudo a esta persona porque material, sustancialmente, o desde el punto de vista de la justicia, más allá del derecho positivo, esta persona estaba siendo víctima de una injusticia, entonces yo lo ayudo y por lo tanto estoy en una situación sustancialmente valorable. Bien, pero... No es valorable. La evidencia de que sus derechos habían sido procesales, habían sido violados o vulnerados, está también en un supuesto porque nunca fue decretada su extradición. O sea, si se hubiera fugado después de que se hubiera decretado la extradición, estaríamos en esa posibilidad. Bueno, pero van a ver como yo estoy mal informado realmente. A la extradición que el juzgado de primera instancia dijo que sí, la defensa apeló, ¿verdad? Sí. Sobre eso no tenemos resolución. No, todavía no estaba. Se suponía que iba a terminar en un sí. Pero todavía no estaba efectivizada, por lo tanto... Tenemos dos instancias entonces que confirmaron la extradición y tenemos una casación que probablemente vaya a confirmar lo que pasó antes. Sí, pero está suspendida. Es un tema, sí, es un tema claro, está suspendida porque no se puede seguir el juicio en rebeldía. Lo que sí hicieron en Italia, y este de repente es uno de los insumos para discutir si esta situación es sustancialmente justa o solo formalmente adecuada a derecho, ¿no? Formalmente, desde el punto de vista adjetivo solamente. De punto de vista adjetivo yo puedo decir, bueno, la justicia está tramitando esto de acuerdo con la normativa vigente y eso basta para que yo lo dé por válido. Entonces, señor, usted encubrió, usted pensaba que estaba actuando bien, bueno, le notifico, usted estaba actuando mal y marche preso, su condena es tal. Esas son las dos maneras de mirar el asunto. Pero es que de hecho va a ser así, ¿no? De hecho, de hecho lo van a condenar y le van a dar una pena. Esa es una realidad. ¿Al encubridor? Exactamente. Bueno. No cabe otra posibilidad. Digo, más allá de que pueda decir, no cabe otra posibilidad. ¿Con la misma, de la misma forma puede...? ¿Cabe o no cabe? No, no cabe. Para mí caben posibilidades. Y si está también el tema de lo que dijo... A mí primero me llama la atención, digo, que tal vez desde la perspectiva del doctor, de esta posición, esta capacidad persuasiva que el nuevo CPP le otorgó a los fiscales, se entiende más que un fiscal haya pedido 180 días de preventivo y la jueza haya dispuesto 90. Eso a mí primero me llama la atención, porque si realmente corresponde a una prisión preventiva, no sé por qué no se le dieron los 180 y una diferencia tan grande. Porque entiende que con 90 días alcanza. 90 días le alcanza para sustanciar la prueba que le está faltando. Por eso le dieron 90 días. Pero bueno, es bastante... Si no es una pena anticipada, pero eso trae discusión. Pero a ver, no tiene mucho sustento. No lo tienes. ¿Cómo va a saber la doctora si realmente 90 días van a alcanzar o van a alcanzar 180? Porque se le plantean todas las pruebas que faltan de dirigenciar en la audiencia. A mí me suena más un poco a... Hay una explicación para eso. Porque la fiscal dice, yo pido 180 días por tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Cuatro o cinco puntos. Yo, dice la fiscal, yo necesito investigar tal tema que lo voy a investigar de tal manera y eso necesariamente me va a llevar tanto tiempo. Lo que le puede decir la juez es, mire, lamentablemente, si el Estado uruguayo demora en investigar o aclarar un hecho que tendría que aclararlo en 60 días, demora 180 días, no es culpa de la persona que está sometida a juicio. Así que le doy menos plazo. Y el Estado uruguayo a mejorar su manera de actuar. ¿Puede pasar eso? ¿Puede haber un error de la fiscal al pedir más de lo que podía o un error del juez al recortar lo que no correspondía recortar? Eso nos llevaría a lo concreto del caso, a lo cual no podemos acceder, ¿no? Porque no estuvimos en la audiencia, no conocemos el expediente. No, para eso es la base, obvio, que estamos hablando todo de cosas de los que salen en la prensa, ¿no? No conocemos el expediente, no estuvimos en la audiencia, o sea, no sabemos. Y que tal vez, como siempre decimos en estos casos, y lo dijimos la otra vez, hay temas, hay cosas que capaz que es información que no se le da a la prensa porque justamente, por tratarse de una investigación que tiene algunos ribetes, pero bueno... Sería lo esperable, de hecho. Sería hasta lo lógico que pasara eso. Pero no conocemos el expediente, pero sí conocemos algunos hechos que pueden dar alguna pauta. Por ejemplo, que son a veces contradictorios entre ellos, hablando de los plazos. ¿Qué plazo se requiere para una cosa y qué plazo se requiere para otra? Por ejemplo, luego de 20 días, el ministro Bonó me dijo, todavía no sabemos cómo se escapó. Después de 20 días, ¿cómo se escapó de la cárcel? Todavía no saben. Entonces, claro, si no pueden averiguar cómo se escapó de la cárcel hace 20 días, capaz que es difícil que en 90 días o 180 puedan cumplir con todos los requerimientos de la fiscal. Ese es un dato concreto. En 20 días no saben cómo se escapó, o sea que en 90 días va a ser difícil conseguir toda la otra información. Pero el otro dato de la realidad, que es contrapuesto, por eso decía que son contradictorios, es que en pocos días se pudo reconstruir sin las cámaras de la jefatura, porque justamente esas no estaban, pero con todo el resto de las cámaras que había montevido, se pudo reconstruir todo. Con un muy buen trabajo técnico de la policía. También hay que destacarlo. Así como hubo negligencia en que se escaparon por la banderola y que no estaban las cámaras, también luego del escape, que se enteraron 8 horas después del escape, hubo un trabajo técnico muy minucioso que permitió reconstruir todo el recorrido de Morábito, hasta la pizzería y hasta minas. O sea que hay dos fuerzas contradictorias. Una parte del Estado es lerda, perezosa, demora mucho, y una parte técnica hace las cosas rápido. Entonces, ¿con qué criterio se quedó el fiscal? O la jueza, mejor dicho. ¿Con el criterio de esto se puede hacer rápido? ¿O con el criterio de, digamos, lo que pasó en jefatura que en 20 días no pudieron averiguar? ¿Cómo lo ve usted eso? A ver, una precisión. Si el Estado no puede, porque no es posible, de acuerdo con la tecnología, con los medios que hay hoy, no puede averiguar de forma pronta algo, este detalle no puede recaer sobre la persona que está indagada. No puede. Porque si el Estado no puede probar un caso contra mí, debe liberarme. Es decir, la carga de la prueba... Claro, la tiene el Estado. Claro. Ahora, si decimos, bueno, como yo no puedo saber qué fue lo que sucedió, te voy a apretar hasta que lo digas, hasta que digas cómo, bueno, eso no vale, para mí no vale. Por otro lado, decíamos de una parte del Estado que funciona bien, otra parte que funciona mal. La investigación que permitió que llegara hasta la pizzería y hasta minas, por ejemplo. Llegó 20 días. Bien, 20 días. Tuvieron que buscar todas las cámaras, tuvieron que buscar todas las cámaras, menos la de jefatura que sabían que no estaba. Bueno, pero hay muchas cámaras, hay muchas cámaras en Montevideo. Está bien, pero en otro contexto estaríamos diciendo que es bastante lerdo, teniendo en cuenta que hablamos de una persona que posiblemente ya no está en Uruguay. Bueno, se subió al taxi, se subió al taxi, siguieron todas las cámaras. 20 días para llegar hasta la pizzería. Bueno, sí, pero 20 días que no pudieron saber cómo se escapó de la jefatura. Me parece que hay evaluaciones distintas, ¿no? Perdón que interrumpa. Que no vaya a quedar la idea en la vuelta de que estamos hablando de... Porque recién la forma en que usted lo decía, Fernández Lechini, puede quedar como en el aire y ser mal interpretado. Cómo apretar a una persona para que diga lo que sabe. Ojo, acá no se trata de eso y de hecho la defensa del ruso pidió expresamente que hasta el propio embajador ruso estuviera presente en los interrogatorios. O sea, acá no se trata de vulnerar las garantías de las personas interrogadas. Señores, eso pasó antes. Por favor, no confundamos las cosas. Yo creo que se refiere con lo que te refieres vos, es que te den más preventiva los efectos de ir renomándotela para... Claro, mi miedo es que si agarras, sintonizas el programa por la mitad y escuchas eso, te queda una idea equivocada. Pero hay esos efectos, hay esos efectos. Hoy día, Zaffaroni, hoy día, que es considerado en Europa el jurista más eminente de Latinoamérica, Zaffaroni dice, en Latinoamérica... Zaffaroni. Zaffaroni. En Latinoamérica se utiliza la coacción y la violencia procesal a los efectos de darle al poder punitivo eficacia, a costa de las garantías. Dice Zaffaroni, no vale eso. Pero ¿cuál es la violencia procesal? ¿Que le resten un poco de pena contra la voluntad de colaborar? ¿Eso es violencia? Voy a decir algo en abstracto, me voy a ir de este caso porque no quiero, a ver, no quiero opinar sobre el caso que... Cuando yo pido una preventiva excesiva, estoy realizando una coacción procesal indebida. ¿Sí? Porque entre las garantías de la persona está el que no se convierta la prisión preventiva en una pena anticipada. Bien, se entendió el punto. Y bueno... A mí me queda la duda, si por alguna razón esta persona aparece, porque aquí se habló de la fuga, si es delito, si no es delito, ¿cuál sería su situación legal, digamos? Ninguna. Volvería al proceso de extradición. Volvería al proceso de extradición sin cumplir pena alguna por la fuga. Mientras tenemos a una persona que por encubrimiento... Sí, sí, porque para... Sí podría estar procesada. No, no, para que la fuga sea punible, yo tengo que... Tiene que haber violencia, tiene que haber afectación de terceros. Tengo que realizar violencia a las cosas. Si yo no rompí ninguna puerta y si salí aprovechando el descuido de alguien, no es nada. Ahora, si yo, a ver, retribuí a alguien para irme, entonces ya ahí sí hay un delito, que no tiene que ver con la huida misma. Tiene que ver con... No, es la corrupción que se está investigando en paralelo. Está perfecto, pero por eso, ¿vuelve al proceso de extradición o tendría que ser juzgado primero aquí en nuestro país por esos delitos que cometió y el proceso se suspende? No, no, va a ser juzgado, si cometió delitos acá, va a ser juzgado por los delitos que haya cometido que tengan que ver con su desaparición del proceso, ¿sí? Digo, va a suceder eso. Corresponde que suceda eso y seguro que va a suceder eso, salvo que el fiscal diga, no, no, acá hubo algo, pero no lo puedo probar. Y cumple su pena acá por esos delitos y luego se retoma el proceso de extradición. Como cumplió las condenas por falsificación documentaria, para después esperar las resultancias de la extradición y eventualmente irse. Cumple la condena en el penal de libertad y luego cuando termina de cumplir la condena, como pasa a la categoría de un arresto administrativo, vuelve a cárcel central a la espera de la extradición. Pero acá, como rompió una reja, le van a poner la autovasión. Yo creo que no hay lugar a dudas porque rompió cosas. A ver, la autovasión sin violencia de las cosas es que te vayas caminando. Están investigando. Bueno, están investigando, están investigando, pero si rompió algo, que creo que sí, ahí va a cumplir la condena y después... ¿Se les ocurre pensar qué podrán estar pensando los otros que quedaron en cárcel central? ¿Cómo se ayuda a una persona que no está en prisión por un delito? Me permite... No, 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 no. Los que quedaron en cárcel central, los que no se fugaron, no sé si serán presos o convencionales o si son presos o arrestos administrativos. En definitiva, los que quedaron ahí, ¿qué pensarán? ¿Qué sabrán? ¿Qué querrán decir? ¿Qué mejor no decir? ¿No piensan en ellos? Salió una... Yo escuché una nota de prensa de... La verdad es que no recuerdo el nombre de la abogada, pero que también era abogada de algunos de los que sí habían quedado ahí y que estaban reclamando los cambios que habían sufrido luego de todo este incidente porque obviamente se habían puesto mucho más estrictos con algunas normas internas que tenían que ver con esto de tener las puertas abiertas y de poder cocinarse y demás y que, bueno, habían visto afectados. ¿Tambiaban pagando el pacto? Exacto. Sí, bien. Ah, no, yo me refería a información más jugosa, ¿no? No, no, ni el ruso va a decir nada, dudo mucho. Pero lo que pasa es que tengo entendido que el fiscal interrogó a todas las personas que estaban allí privadas de libertad. Me parece que el fiscal... Yo tampoco hubiera visto nada. A ver, ¿de qué me estás hablando? No, yo estaba durmiendo. Yo no vi nada. Es pasiva y otra cosa, ¿no? Me buscaba esa hora. Sí. Lo que tú preguntabas. Habitualmente acá, cuando se trata en temas de justicia, siempre se habla de justicia para ricos y justicia para pobres. En este caso yo creo que habría que hablar de fugas para ricos y fugas para pobres. Y bueno, es parte del asunto, ¿no? Señores, tenemos que ir cerrando el tema por el día de hoy. Por supuesto que habrá en breve nueva información. Pero una reflexión final, por favor, de nuestro invitado. Elija usted el punto que más quiere resaltar. Lo que quiera. Sí. Mi reflexión es que... Bueno, en realidad no tengo reflexiones, pero a mí me parece que... Invente algo. Mi reflexión es que no tengo reflexiones, pero lo que se ha planteado acá... Mire, hagamos una cosa. En ocasión del caso Moravito. Si usted dice algo, se va antes. Está muy interesante. A ver, a ver. Lo que se ha dicho acá, en ocasión del caso Moravito, está muy interesante. Digo, hemos hablado, hemos enjuiciado al nuevo proceso, hemos hablado de figuras delictivas, hemos hecho el enfoque cultural del asunto. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bien. La verdad, a mí me gustó. Fantástico. Hay alguien que... Bueno, está, está, está. Muchísimas gracias. Se ayudara para algo, ¿no? Se ayudara para algo. Por supuesto, por supuesto. Gracias por poder moderar este programa con usted. Gracias, juez Lechini, ex juez Lechini, por habernos acompañado en el video. Siempre es muy interesante, por supuesto. Pausa y ya venimos. Gracias, juez Lechini, por habernos acompañado en el video.